Buenos días. ¿Qué quieres decir? ¿Me deseas un buen día o quieres decir que hoy es un buen día, lo quiera o no? ¿O tal vez te refieres a que te encuentras bien esta mañana en particular? ¿O simplemente afirmas que es una mañana en la que hay que sentirse bien? Todo eso a la vez, supongo. ¿Puedo ayudaros? Eso está por ver. Busco a alguien con quien compartir una aventura. ¿Una aventura? Dudo mucho que al oeste de Pri les interesen demasiado las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. Buenos días. ¿Quién iba a pensar que un hijo de Belladona tú me despasaría con un buenos días? Como si fuese vendiendo puerta por puerta. ¿Cómo decís? Has cambiado y no exactamente para mejor, Bilbo Bosón. Perdón, ¿no os conozco? Conoces mi nombre, aunque no recuerdes que me perteneces. Soy Gandalf. Y Gandalf equivale... a mí. ¿No seréis Gandalf el mago errante que fabricaba aquellos excelentes fuegos artificiales? El viejo Tug los lanzaba en los solisticios de verano. No sabía que estuvieses en activo. ¿Dónde si no iba a estar? ¿Dónde si no? Me complace ver que aún recuerdas algo de mí. Aunque sean mis fuegos artificiales. Sí, está decidido. Será estuendo para ti. Y muy divertido para mí. Informaré a los demás. ¿Informaréis qué? No, 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 no. Esperad. Gracias, pero no queremos ninguna aventura. Aquí, ni hoy, ni mañana. No, no, os sugiero que probéis más allá de la colina. O al otro lado del agua. En el... Buenos días.